Hola, una semana más, los diputados y diputadas de Podemos te contamos con hoy del Pleno de las Cortes de Aragón. Ha habido un montón de temas. Nosotros hemos echado esfuerzo, sobre todo, en la descontaminación del Lindano en la conca del Gallego. Son 40 años desde que la empresa Inquinosa se fue de Rositas de Sabiñánigo y ni los gobiernos del PSOE, del PP y siempre del PAR han logrado solucionar uno de los episodios más graves de contaminación en todo Europa. Lo que hemos intentado es que se trace una hoja de ruta de consenso con todas las personas afectadas y con todos los grupos parlamentarios para que de una vez se pueda solucionar este complicadísimo problema de contaminación. Además, hemos aportado un punto positivo y es convertir un problema en una oportunidad. Una oportunidad para el desarrollo, para la investigación, puestos de trabajo y Mica Verde. Vamos a ser positivos. Además, desde Sanidad hemos preguntado al consejero qué va a pasar con todos los estudios exhaustivos que queremos que se hagan en la población. Al parecer, el consejero no lo ve fundamental y cree que esto no debe de solucionarse. Seguiremos exigiendo que el agua de boca no esté contaminada. Ríos limpios, aragón vivo. Bueno, ya veis que este es un tema bastante complejo, pero en el Pleno, además, hemos tocado muchas más cuestiones. Vamos con ellas. En este Pleno se ha vuelto a demostrar que la credibilidad del Gobierno de Aragón está bajo mínimos. En este Pleno he pedido al consejero de Presidencia que cumpla el compromiso firmado con Podemos y suspenda de sus funciones a Antonio Arrufat, imputado por corrupción en el caso Jamón de Teruelo. El consejero se ha negado y ha salido por peteneras. Parece que las viejas costumbres tardan en morir y, evidentemente, esto va a tener consecuencias. En este Pleno, Ciudadanos ha presentado lo que ellos entienden por regeneración democrática. Doce palabras. Doce palabras para transformar una ley electoral bastante vieja. Nosotros les hemos respondido con políticas de hechos consumados, demostrando que su regeneración se parece muchísimo a las viejas prácticas de los partidos. Vemos que su táctica regenerativa es la abstención. ¿Y para qué? Para no tener que posicionarse y demostrar quién realmente son. En Podemos Aragón creamos política de sentido común y sencilla. En este Pleno hemos aprobado una proposición no de ley que complementa el sistema de subvenciones con políticas de préstamos para asegurar que todas las familias pueden acceder a las obras de rehabilitación de sus viviendas. Esto asegura que, por un lado, se pueden rehabilitar las viviendas y asegurar unas condiciones de vida digna y, por otro lado, se crean puestos de trabajo en el sector de la construcción. Y todo esto a coste cero para la administración. Los recortes y la austeridad han producido un retroceso en las políticas de igualdad y de prevención de la violencia de género. Por ello, hemos defendido en las Cortes de Aragón el apoyo a la marcha estatal del 7 de noviembre para acabar con los feminicidios y que la violencia machista sea una cuestión de Estado. Desde Podemos Aragón nos adherimos al manifiesto de la marcha estatal contra la violencia de género del 7N. No podemos permitir ni una muerta más. Tenemos que luchar contra la violencia machista. No podemos permitir ni una muerta más.